Desde que te fuiste baby Tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro como olvidarte Cuando se unía nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarda en perdonarme? Sigo extrañando esa vibra Por la noche y por el día Aún puedo sentir su energía Aunque esté a mil kilómetros de la mía Dime tú, ¿qué vamos a hacer? Si tu sonrisa me hace bien Con tu besosa de la miel Sigo aquí soñando con tu piel Intento olvidarte cuando me botaste Fue la que fallé Extraño mirarte y llorar y recordarte Ya no me hace bien